Oh baby, ya que estás aquí presente, ya que estás aquí conmigo Oh, no quiero que si te, que te quedes conmigo esta noche Vamos tú y yo de noche Dami no te vayas sin mí, quédate conmigo esta noche Vamos en amor que contigo quiero todo Todo lo quiero contigo, no me digas que no Ella me tiene y tu cuerpo envidia, yo no sé qué voy a hacer Si tú te vas, tú me tienes loco, loco de amor por ti Si tú te vas, no sé qué hacer, ya no sé de quién será mujer Yo no entiendo por qué tú eres así No me dijiste que tu cuerpo crezaba tradición Me tiene, me tiene envidia, oh mujer Que tú me enamoras, te doy elusión Y si tú te vas, yo me voy a perder, mujer Yo quiero tenerte, tu cuerpo por serte Yo quiero todo contigo No te hagas la boca Yo sé que tú me quieres a mí Así que vente, vamos a seguir Y ella ya va a seguir Tú y yo vamos a repetir Esta noche, esta noche vamos a repetir Yo no sé qué poder hacer Vamos a quedar con ti, yo no entiendo De tu cuerpo estoy envidia De tu cuerpo estoy envidia De tu cuerpo estoy envidia Que tú eres loco, loco de amor por ti Una vez más Te hago campo Para ti, bebé Una palabra La canción Y el música Lápido en latín Rap